Tenemos que aclarar que es un problema histórico, ¿no? Aquí habitualmente hemos, desde hace mucho tiempo, establecido nuevos efectores y la creación de cargos no resulta fácil. Uno cuando habla de inaugurar un nuevo efector, tiene que pensar en equipamiento y tiene que pensar en algo que es el 70% del gasto, que es el recurso humano. Este tipo de contrataciones que hoy tiene la provincia, anteriormente se llamaban emergencias, hay contratados que se llaman mensualizados, otros que el efector contrata con recurso propio, otros que se llaman contratos eventuales, que se reemplazan cuando falta un médico, y por supuesto estamos trabajando. Esto es una problemática para que usted tenga una idea que fue tema ayer del Consejo Federal de Salud, lo que es la formación del talento humano, lo que son las residencias, lo que son las especialidades básicas fundamentalmente, en estas cuatro, como son medicina general y de familia, como es clínica médica, toco ginecología, y fundamentalmente pediatría. Aquí lo que nos están faltando son médicos pediatras que quieran hacer la guardia. Ni Santa Fe ni los grandes conglomerados tienen problemas en la atención pediátrica. Si nos está costando conseguir esto, y uno de los reclamos que hacen a través de la parte gremial es que esta forma contractual tenga otra forma que dé más seguridad. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando con las universidades, estamos trabajando con los colegios. La idea de esto, por supuesto, dar una forma más segura contractual de algo que viene histórico, y que sin duda la idea es que nuestras pediatrías, nuestros niños, niñas y adolescentes, tengan la atención. Pero en este momento esto no resiente ningún tipo de atención y nos está faltando pediatras. Sí, en las licencias, en los artículos que por ahí piden por enfermedad, nos cuesta conseguir los pediatras de reemplazo. Le reformulo la pregunta, ¿Entonces se van a mejorar los contratos? ¿Habrá más gente contratada? ¿No habrá pase a planta? Digamos, ¿qué es más? Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es relevando en cada uno de los efectores, ya el gremio ha hecho un relevamiento de cuántos son los profesionales que se encuentran en estas condiciones, y por supuesto, ver la posibilidad de cómo podemos otorgar una mejor forma contractual o ver cómo se va a trabajar para que estos cargos ya queden fijos en los profesionales. Que no solo ocurre en la pediatría, tenemos un montón, o sea, nosotros tuvimos que tener distintos tipos de prestaciones de servicio en virtud de, por ejemplo, este año en la emergencia tenemos más de 6.000 personas que fueron contratadas. Sin embargo, se vino renovando, continuamos con una emergencia que va hasta el 31 de diciembre del 2023 y por supuesto, trabajando entre todos, creo que lo vamos a poder lograr.